Así pastores, con sentimiento, para Cajamarca y la provincia de San Marcos Quisiera ser pajarito, quisiera ser pajarito para volar donde estás, para volar donde estás Para besar tu boquita, para besar tu boquita y decirte cómo estás, y decirte cómo estás Cuando pasas por la calle, cuando pasas por la calle, me da ganas de llorar, me da ganas de llorar Porque solo tú miraste, porque solo tú miraste, me tengo que conformar, me tengo que conformar La tristeza me acongoja, la tristeza me acongoja, Cholita no sé qué hacer, Cholita no sé qué hacer De saber que tu familia, de saber que tu familia, me han llegado a aborrecer, me han llegado a aborrecer Felipe, no te pongas triste hermano, tómate un trago De pro y ven que te quiero, de pro y ven que te quiero, la mala que te pasé, la mala que te pasé Pero eso nunca podrá, pero eso nunca podrá, quitarme la vida, sí, quitarme la vida, sí, quitarme la vida, sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así, qué bonito!